Bienvenido a tu canal JM Actualidades. En esta ocasión te voy a enseñar a realizar una antena para televisión utilizando un switch TV HD. Vamos a usar cable eléctrico número 6. Fíjate, este es un cable donde el conductor interno es de aluminio utilizado en la electricidad. Puede utilizar inclusive un cable número 4. Lo importante es que vamos a utilizar el conductor interno. Vamos a necesitar de él aproximadamente 60 centímetros para realizar los típulos. Aquí tenemos el switch y vamos a utilizar dos conectores rápidos. Es una antena fácil que realicé hace varios días pero hoy la vamos a instalar acá en tu divisor. Esta antena tiene una ganancia de 8 dBi. Utilizándola de la forma que la construimos podría aumentar el rango de alcance instalándole un reflector en la parte posterior. El diseño de esta antena va para la frecuencia de 580 MHz. Es decir, estamos hablando de dos dípulos de media onda de 26 centímetros cada uno. Ok, entonces tomo el cable. Voy a hacer el primero. Te dije 26 centímetros aproximadamente 10 pulgadas y un cuarto de pulgada. Vamos a añadirle y llevarlo hasta 27 centímetros y lo vamos a dejar en 10 pulgadas y media. Aquí está la medida. Lo voy a cortar. Ok, muy bien. Entonces nos quedará el cable de esta forma con 27 centímetros. Vamos a tomar la cinta de una vez y vamos a medir 13 centímetros. 5 pulgadas y un octavo. Fíjate, lo marca acá y vas a retirar desde acá hacia adelante. Acá, el forro negro que posee, utilizando una cuchilla. Te muestro cómo queda. Ok, nos quedará el cable de esa forma. Quitamos el forro. Entonces aquí vamos a pelar esa distancia que observa para colocar ese conector en este punto. Utiliza la cuchilla. Pela acá. Y es importante que realice en el siguiente cable que vamos a preparar. Recuerda que te dije que íbamos a usar dos cables en este punto es importante que tú realices un corte para que la antena pueda funcionar. Entonces mira, vamos a usar ahora mismo una sola hebra de la que el cable posee. Te puede quedar con la que tú quieras. Yo voy a utilizar ese solo conductor que está aquí en el centro. Entonces debo de cortar los que le sobran para usar un conductor. Muy bien, fíjate como colto. Aquí voy a buscar un pedazo de cable ecuacial y le voy a retirar la goma. Y la voy a introducir aquí a presión y la voy a llevar hasta un punto. Fíjate. Fíjate como introduje la goma. Entonces voy a preparar el otro para mostrarte que vamos a realizar ahora lo inverso que hicimos aquí. Ok, aquí tenemos el segundo cable. Fíjate. La misma distancia. Y aquí que vamos a hacer esta punta que vamos aquí. La vamos entonces a colocar en el cuerpo negro hacia atrás. Todas. sin excluir ninguna. Todas. Y entonces ahora sí vamos a colocar la primera aquí. Ok, entonces ya este está instalado. Entonces este no va a tener terminar que salga por adelante. Este simplemente debe de quedar aquí en este punto. Voy a tomar un alicante. Voy a cerrar y lo voy a introducir a presión. Ok, ya tenemos los dos elementos preparados rápidamente. El que ha visto el otro proyecto. Vamos a abrir los cables y lo vamos abrir este que queda a 180 grados con relación al próximo elemento. vamos a terminar de alinearlo fíjate la forma que le estoy dando trata de que te quede separado homogéneamente lo coloca una parte en una superficie plana y termina de ajustarlo. Bueno, eso que hice con ese lo vamos a realizar con el siguiente Ok, fíjate cómo queda ya el diplo realizado. Ahora vamos a marcar un cuarto de onda un cuarto de onda de 13 de 26 centímetros son 7.5 entonces vamos a marcar acá un cuarto de onda vamos a colocarlo encima del otro para marcar un cuarto de onda también en el otro cable muy bien, entonces vamos a tomar aquí un alicate y vamos a hacer un giro de 90 grados aquí tenemos igual en el otro como da bien vamos a usar rápidamente nuestro divisor y lo vamos a colocar fíjate que hay uno que no posee eso es porque va a trabajar con el chasis y forma parte de uno de los elementos es decir nunca podrán no pueden quedar ambos conectados al centro porque entonces la antena va a trabajar como si fuera un monópolo y en este caso estamos creando dos dipolos para que la antena trabaje a media onda lo colocamos de esta forma fíjate voy a terminar de apretarlo bien y te muestro como queda muy bien amigo aquí tenemos nuestra antena para la frecuencia de 580 MHz una antena que fue diseñada y creada en tu canal JM actualidades por primera vez si ves otra en la red ha sido una copia fiel de este contenido que siempre buscamos en tu canal JM actualidades fíjate esta antena es para la frecuencia de 580 MHz frecuencia digital utilizando un switch DTV la otra antena que circula que fabriqué también utilicé acá un conector eléctrico esa es para la frecuencia de 470 MHz también la puedes buscar en tu canal JM actualidades voy a realizar un artículo sobre este que voy a publicar en la página web jmatualidades.com allí puedes encontrar las medidas y descargarte también el PDF así que vamos a hacer una prueba rápidamente gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.